One day my father, he told me, son, don't let us sleep away When I was just a kid, I heard him say When you get older, your wild heart will live for younger days Thank you, Maurice, for an excellent way But, eh, eh, go De qué manera utilizarla, y sobre todo en vaso, arriba El error de la salida, tiene Celta, parece lo que no corre Si, siempre se ha llevado a Bribaiga, en el interior de la resaltad por riñón Viene a Bribaiga, golazo, 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 golazo Gooooooo Especialmente Celta que lleva muchísimo goles en contra Pugna por la pelota que se acaba llevando Solari Gol, 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 gol One day my father, he told me, son, don't let us sleep away When I was just a kid, I heard him say When you get older, your wild heart will live for your child ¡Gabry! 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 ¡Es un golazo, es un golazo! ¡Está loquísimo este muchacho! ¡Noooo! ¡Gabry! ¡Gabry! ¡No! ¡Gabry! 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 Gracias por ver el video